Bueno tengo que hacer cena, hoy prepararé costillas de res adobadas con arroz y frijoles y ejotes salteados. Aquí tengo las costillas y las agregaré a mi bol. Para el adobo agregaré piña, ajos, cebolla, chiles guajillos sin semillas y dos chiles puya y también agregaré un poquito de vinagre de manzana y sal. Y si gusta seguirme en mi Facebook me puede encontrar como Amaril y Spadilla y gracias a ustedes ya estamos verificados. También aquí en mi perfil encontrará un link que los llevará a todas mis redes sociales. De antemano muchas gracias. Bueno ahora voy a licuarlo por 5 minutos. Se lo agregaré a mis costillas y las voy a mezclar muy bien. Hasta que las costillas queden bien impregnadas con el adobo. Y es bien importante dejarlas marinar para que las costillas queden más deliciosas. Yo las dejaré una media hora en el refrigerador. Bueno ahora toca preparar el arroz con frijoles. Yo siempre compro arroz jazmín. Aquí tengo mi taza medidora y voy a agregar dos tazas de arroz. En mi olla tengo aceite caliente y agregaré un ajo para dorarlo. Ahora voy a agregar el arroz y voy a dorarlo unos dos minutos. Siempre con cuidado para que no se me quemé. Porque aunque no lo crea le confieso algunas veces se me ha quemado el arroz. Pero que quede entre nosotras señora no le cuente a nadie. Bueno ahora le agregaré una lata de frijoles negros. Lo voy a mezclar muy bien. Hasta que el agua de los frijoles que viene en la lata se consuma. Ahora agregaré un poquito de sal. Bueno está listo para agregar dos tazas de agua. Yo siempre agrego dos tazas de arroz por dos tazas de agua. Eso es para que mi arroz me quede perfecto y no se pase de cocción. Pero les recuerdo que yo estoy utilizando arroz jazmín. Bueno ahora voy a tapar la olla y dejaré cocinar por 20 minutos. Y bueno así quedó mi arroz el agua ya se consumió. Aquí tengo unos cejotes que solo los estoy salteando con cebolla, sal y pimienta molida. Bueno ahora si toca agregar las costillas a la plancha caliente. No se olviden de seguirme en Facebook. Me encuentran como Amaril y Spadilla y ya estamos verificados gracias a ustedes. Pero miré que chulada de costillas adobadas. Yo las dejé cocinar 5 minutos por cada lado. Pero eso depende del gusto de cada quien. Porque el punto de cocción siempre es tema de discusión. Bueno ahora si volteándolas. Ya están listas. Y bueno así quedó mi cena del día de hoy. Yo las acompañé con el arroz con frijoles y los cejotes salteados. Ahora si con su permiso toca probar. ¡Qué chulada!